De regreso en este estadio corregidora de Querétaro, en duelo de titanes, aparece el oriundo de Los Ángeles, California, el hijo de Don Beto, el misterioso, acompañado en este trayecto hacia el cuadrilátero, por esas notas de carmina murada, que le han inspirado para llegar al estrellazo, a este luchador. Y aquí está, Música Nuestra, el profesor Fernando Anaya ha bailado mucho, y este es el paso triunfador, con la música nuestra, de un hombre nacido en la región de La Laguna. Heredero de tradiciones, y que viene a demostrar que puede ser grande. Claro, nos referimos al ángel azteca. Aquí en ese paso triunfador, el ángel azteca. Y ya vimos un bailador. Falta otro. Y aquí viene, este sin parejita, porque trae la velocidad de la luz. Música que contagia. Y este es... Tavanteño. Música que contagia. Música que contagia. Música que contagia. de lo que es el baile moderno. Un luchador que ha llamado la atención sin duda alguna en estas filas de la tres veces estelar AAA por su carisma, por la velocidad, porque su lenguaje lo habla ahí con las cuerdas y con la espectacularidad. Definitivamente, este es uno de los ya consentidos y consagrados de la AAA, winner de Tabasco. En este llamado duelo de titanes tenemos solo a luchadores técnicos. A ver si no nos aburrimos. Este es un hombre que heredó las tradiciones orientales y le conoce por su habilidad y por usar su car del espacio de acá a allá. Y aquí está. Véanlo ustedes, con una máscara muy especial. Andando así a dos manos. Bueno, una latra ocupada, un caballero con la edecán. La guapa señorita que le acompaña. Y es el arribo al cuadrilátero de otro luchador técnico. Se llama, se hace llamar, luchísticamente, Katana. ¡Paisano de Ramón Castillo! Y es el katana, alimentado de pura jericaya. ¡Ja, ja, ja! Ese adoptó ser tapatío. Pero este sí, le sacó algo de torre. Una capa muy elegante y muy vistosa. Algunos le dicen hasta maestro. Por sus conocimientos, de lucha libre. Con esta música, el inmortal Freddy Mercury. El jefe de jefes de Queen. Hace su arribo al estadio Corregidora de Querétaro. La fuerza impactante del tapatío solar. Bueno, pues ahora vamos a presentarles a otros también muy conocidos por ustedes. Y desde luego también admirados por muchos aficionados de Hueso Colorado que siguen las transmisiones de Triple A cada semana. Como siempre, presentándoles únicamente lo mejor de este super deporte espectáculo. Hay quienes dicen que es el más viril y difícil de los deportes y estamos completamente de acuerdo. Este es precisamente el luchador al que nos referíamos. La canción lo dice todo. Este hombre se habla de tú con las águilas reales y no precisamente es un equipo de fútbol sino con aquellas que surcan el aire como todo un señor aparece en este escenario magnífico de Querétaro. Él es el volador. Reggio Montano el rey del cabrito y de la machaca con huevo. Aquí está el volador bien escoltado bien acompañado. Ya está réferis en la escena el tirantito y el rey del pozole allá al fondo. Esta es una lucha a una caída llamada duelo de titanes así que recuerden a una sola caída entre luchadores solamente técnicos. Willers aparece en la escena por parte de un bando. A continuación tenemos la presencia del ángel azteca para ustedes. y capitán de su equipo y el que anda ahí volando suspirando por su parejita del alma aquel volador misterioso. Es rarísimo ver a misterioso en contra del volador por esta lucha por eso se le puso el vuelo de titanes. Tenemos en la escena el de las artes marciales. Él es Katana. y aquí viene el compadre del alma del misterioso el norteño volador y capitán de su bando el de Chacualco de Torres. Había un jugador en la chiva en el tipo de torres que era precisamente de ahí. él es Solán. Bueno pues vamos ahora al otro bando y desde luego también a una caída esta se distracciona la lucha de los de titanes sin duda alguna ya lo juntaba a cierto tira mira como hay sabores técnicos por eso me desespero no se van a caminar para el pared exótico si hombre no los exóticos por lo menos son rudos estos vamos a ver aquí entre todos se desean suerte ahí saliendo vamos a comprar la manzata aquí es la campilla aquí que se den a eso vinieron las guapas diciendo ya viste que feo está Katana más guapo el tirante no hay así que lo referí el rey del pozole y el tirante este hombre que es solar el que queda capitán de uno de los bandos solo técnicos en la escena vamos a ver y es cierto que son tan buenos y miren aquí estamos en las acciones para iniciar aparece solar ahí está ganchando perfectamente ahí azotando y de qué manera para nada ahí está molestísimo este la catequitli mayor tomando la pierna de solar una especie de cangrejo ahí aplicada contra la humanidad de solar vea usted haciendo aquí el forcejeo para romper la llave entreteje perfectamente la extremidad inferior Wieners observa detalladamente las acciones se lo lleva aquí nuevamente el ángel azteca saca el martillo al brazo nuevamente este solar y ahí está haciendo presión castigando y de qué manera y aquí el ángel azteca buscando la pierna para romper el castigo trata de incorporar aquí a solar hay espaldas ahí en la lona el conteo del referee haciendo la fortaleza ahí con la cabeza levantando todo el cuerpo ahora busca aquí esta serie de evoluciones va usted proyectando con las piernas al ángel azteca que se queda nuevamente observando nada más a solar dice hay ojeras de cotorro este sí que pega y duele bastante que bien por estos dos luchadores la verdad que tienen mucha velocidad quitándomelo boconcito nada más está bien la lucha pero es el inicio apenas a una caída aquí como lo tomaron y vamos a ver como que es muy temprano no como para una rendición pero hay que recordar que es capitán solar al que tienen arriba pobre palaca ya los brazos ahora con puente lo está bajando al toque de espaldas pero ya no las tiene planas ahora sí uno y con el puro trabajo de cuello don Jesús Úñiga está haciendo imposible la rendición mira nada más bueno sin duda no hay que olvidar que el gimnasio es el templo de los luchadores donde se forjan y donde logran obtener esta inmensa fortaleza esta lucha ahí al tapiz de llavero y contra llavero es una lucha muy desgastante así es evoluciones muy convincentes pudimos observar ahí que de una gori especial se pasaron a la rana invertida y aquí estamos observando me parece que trae un gato muerto un gato ronroneándole en el pecho pero es el esfuerzo de solar que se quitó se quitó finalmente el castigo aquí tenemos a otro Wieners y Katana mira pidió Wieners entrar para enfrentar a Katana pero tuvo una simple y sencilla razón porque no quiere que se enfrenten los compadres misteriosos y voladores pero ahí nos dejó en la escena más bien a lo mejor se enfrenten y es de malas entrañas este Wieners por lo pronto tenemos a Katana un luchador espectacular Wieners que decir aquí están en los primeros escárceos hay aplausos de ambas esquinas y entre ellos no se animan pues quien más porque el público hay más de 14 se bostezando aquí por lo pronto tenemos vaya manera de bajar a Katana para el toque de espalda rápidamente Katana pone quieto a Wieners que tiene que hacer esto levantar la espalda y vamos a ver si como badajos de campana empiezan efectivamente de aquí para allá de allá para Acuya y vamos al Katana eso Katana pone quieto al tabasqueño traen un conteo más disparejo los referís y aquí está eso es todo lo bajaron para el toque de espalda dos cuenta el referí queretano y no pasó nada la gente les aplaude algunas algunas personas aplauden bajan y se arriban de esta forma Wieners que sacan con la puritita fuerza de la muñeca a su rival y le dice estamos a mano mira nada me debe y venga aquí el duelo de los compadres yo nunca me imaginé verlos enfrentarse pero esta es la lucha ay que manito vamos allá ay que aburrido Ramón así es Rivera Nervo cuando vamos a observar a estos gladiadores ahí está el volador toma la cintura contra el misterioso rápidamente da la voltereta palanca al brazo acomodada perfectamente aquí por el misterioso contra el volador haciendo presión ahí al brazo el volador dando su tiempo para cambiar de estrategia no lo deja pensar este misterioso sigue haciendo ahí más presión todavía vea usted busca la pierna se encuentra aquí una palanca que está haciendo el misterioso trata de alcanzar ahí la mandíbula de este que es el volador ahí están haciendo uso de la inteligencia y del llaveo y contra llaveo voltea una cruzeta que acomoda ahora a volador contra el misterioso y acerca de ahí de las cuerdas tiene que romper hay cuerdas de por medio se incorporan una lucha pues bastante técnica podríamos decir han salido rilesas ni por el bando de volador sonar y katana ni misterioso ángel azteca y winner ahí está aplaudiendo las evoluciones la gente como que se divide ambos son consentidos de los aficionados y ambos demostrando que lo son tienen mucha técnica y vamos a ver aquí misterioso por esta proyección hacia volador quedan trenzados y ahora la situación parece que cambia y efectivamente el misterioso toma la iniciativa y saca de esta forma al volador el volador saca de lado vaya buena velocidad que ha tomado esta contienda con Jesús bueno pues esto es lo que está esperando ver la afición de Querétaro ya que estos dos hombres son especialistas en la lucha de velocidad en la lucha ahí con las cuerdas espectacular los vuelos magníficos hasta el momento pues ahí un llaveo y un contrallaveo al final le pusieron un poquito de velocidad y a la gente les reconocía su suerte vamos a ver porque como lo decía efectivamente la gente se divide algunos tienen de favorito al volador o al misterioso o a solar y ángel definitivo ya hace rato se andaron equivocando de esquina como que vieron por un poco y dijeron ah que buena evolución esta es buena evolución y tenemos a solar sacándose la espina después de que el ángel azeca lo azotó véanlo ustedes nada más y aquí se ven ah que empujón esto es un empujón ya con estilo del más puro rudo que se puede imaginar venga ahora tú empújame y aquí están los dimes y diretes y de un lado para otro acá va ahora el ángel azeca solar se pusieron violentos ahí la gente cuidado quitan el vasito tan caro que le costó para que lo arruinen y tan tardado el cubetero en llegar aquí abajo del rey ya ya llegan a separarlos dicen tranquilos serenos morenos no pasa nada pero ya pusieron la nota discordante me gusta me gusta me agrada ojalá solar o ángel azeca dieran el cambio se hicieran luchadores de adeveras don Ramón así es ya se enchilaron al menos ahí el solar y el ángel azeca como si hubieran un tonido ahogado así es y viene aquí estamos observando el relevo aparece Winners el manejo de cuerdas demostrando que lo sabe hacer bien el estable Samurai Katana no se deja esperar ahí a las evoluciones de Winners ve usted la flexibilidad de este triunfador engancha perfectamente azotando a Katana diferencia leve en estatura saca unos cuantos centímetros Winners pero ve usted esos centímetros que le restan a Katana lo sabe aprovechar perfectamente vea las evoluciones desde la tercer cuerda se arroja esta plancha ligera contra la humanidad de Winners aquí esquivándola pasadas que acomoda Winners Katana es enganchado por las piernas una tijera corta sale del cuadrilátero atención a esto amenaza a volar Winners y queda en simple amenaza solamente este es Winners que va nuevamente a hacer el relevo con misterioso y aparece volador que maleductado quítese por favor usted señor Reyes aquí están las evoluciones de los compadres si efectivamente y como es importante mi querido Arturo la sal y la pimienta y la lucha libre me estoy refiriendo al bando rudos que son los que ponen ahí el sabor al caldo como dicen en Guadalajara aprendiendo esto muchachos aquí por lo pronto lo pasan en todo lo alto a volador misterioso hacia afuera y vaya manera y aquí los compadres le molestaron bueno son profesionales y dice ay caray y vamos a ver aquí quítense llega Solar a proteger a su compañero preocupado está el misterioso de lo que le puede haber pasado a su compañero le dice Solar ahora tú estás en otra esquina vete ahora yo lo protejo y mira Katana mira la actitud de Katana es el que ahí me parece anda poniendo cierta nota discordante está metiendo la jiridilla si este Katana ya así muy bajita la mano pero ya van dos tres empujones esta es la repetición de una evolución que dolorosa porque se pega en la orilla se pega en la orilla del cuadrilátero este que es volador afortunadamente no pasa nada ya regresa a la esquina y están Solar y Winner vamos a ver uno de la rapidez el otro con la experiencia aquí lo pasa y lo proyecta de esta forma Winner el tabasqueño de Riva al caliciense van para arriba y aquí en base a buenas interpretaciones se aplauden se animan entre ellos y se van a jugar a las muñequitas a su estilo bien aquí está el misterioso que ya no quiere nada con su compadre se acordó del corrido de Simón Blanco castigar un compadre es ofender al eterno efectivamente y aquí está vea usted nuevamente buscando aquí estas evoluciones una rana con puente olímpico rompe Katana rápidamente tacleada de Katana contra el misterioso va a buscarlo falla el golpe de antebrazo esquiva bien Katana lo encuentra aquí lo enganchan a Sotan sale del cuadrilátero atención a esto amenaza a volar este misterioso y aquí está la plancha sobre la tercer cuerda contra la humanidad de Katana poniéndole ya más enjundia a esta caída ahí está la patada que acomoda inmediatamente Solar sale del cuadrilátero con una variante de salida de bandera aquí viene a sujetar al Ángel Azteca el Solar y ese es Volador esquiva el Ángel Azteca se va contra su compañero Winner también viene que no se queda atrás y por entre segunda y tercera contra la humanidad de Volador aquí el Ángel Azteca vuela se lleva Winner vea usted ese tope suicida contra Winner y el Solar que se encontraban allá abajo del cuadrilátero aquí tenemos a Katana y Misterioso en juego de cuerdas la plancha viene evolucionada los Real Peliculida están cortando hacia afuera exactamente no están poniendo atención a lo que sucede en el centro del encordado serie de patadas voladoras que acomoda Misterioso foul aquí de Katana para que vea usted que los técnicos también tienen su quien vive bueno el conteo se vio rudo Katana define eso se molesta el Ángel Azteca y se molesta también bueno todos todos aunque hayan ganado pues aquí va a reclamar el Ángel Azteca a su rival que se vio rudísimo pero le están levantando la mano más claro el agua a ver Jesús Ulliga que pero le podemos ver esto no tenía por qué suceder definitivamente amable aficionado porque los técnicos tienen la personalidad y los recursos suficientes como para vencer inclusive a un propio técnico de otra manera esto definitivamente bueno pero sabes que Katana yo creo que quiso demostrar que él podía ganar y se aprovechó de lo que los referis estaban dejando de ver y aquí ya se enojó Volador porque a pesar de que son compañeros Volador y Katana eso no le gustó y mucho menos a Solar así que ganan por estas evoluciones eran espectaculares primero como se quita el Ángel Azteca para que Volador le dé a Solar que son compañeros después se sucedieron otros vuelos para concluir en lo que ya vimos muy enojado está Wieners que no entiende todavía y el Ángel Azteca va con misterioso otro vuelo vea usted en esta plancha pero con las manos por delante sobre el rostro de Volador así quedó la situación Ángel Azteca exageradamente molesto y antes de esa molestia quien lo iba a pensar mire nada más de plancha al abdomen un topezazazo más bien al abdomen y estas evoluciones Jesús Úñiga eran la espectacularidad hasta que le apareció lo ruin que traía en el alma a Katana